A menos de 12 horas de que fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León para realizarles una revisión de porte de armas y pruebas de control de confianza, casi todos los elementos de la Secretaría de Seguridad de San Nicolás de los Garza fueron integrados a sus funciones. El alcalde Pedro Salgado Almaguer informó que de los 700 elementos de policía, tránsito y administrativos que fueron llevados a la revisión, solo tres permanecen en las instalaciones de la Procuraduría. Pues ayer mismo, ayer mismo la mayoría de nuestros elementos fueron liberados, por así decirlo, decir que estas son las revisiones de rutina que al menos en lo personal yo he pedido y los demás alcaldes metropolitanos también, pues en este ejercicio de darle a la ciudadanía corporaciones policíacas más confiables. Ayer únicamente tres elementos se quedaron ya que les faltaban los exámenes de control y de confianza y pues los empezaron a realizar. Eso quiere decir que tiene una corporación eficiente y limpia. Pues bueno, esto quiere decir que al menos no se necesitó tanto tiempo en la revisión que se hizo por parte de la policía ministerial y del ejército y bueno, yo aplaudo, apoyamos ese tipo de revisiones que se realizan. Que insisto, necesitamos generarle confianza a los ciudadanos, que vean que estas revisiones van en serio, que son constantes, que son sorpresa. O sea, en el de cuentas, ayer mismo te digo, para las ocho y media, nueve de la noche, prácticamente ya estaban todos de regreso, a excepción de estos tres elementos. Respecto a la reunión que sostuvieron los alcaldes metropolitanos con el subsecretario de gobierno, Felipe González Salaniz, para la homologación del reglamento de tránsito, el alcalde manifestó que primero deben respetar los ordenamientos actuales, como es el caso de los autos que no traen los vidrios polarizados. Ya que muchos automovilistas se los han vuelto a instalar sin que nadie les diga nada. A que hoy iniciaran las pláticas por parte de los municipios metropolitanos, para irnos poniendo de acuerdo respecto a esta homologación de tránsito. Yo lo repetí la vez pasada, creo que también, aparte de la homologación, una cosa muy importante es la aplicación de los reglamentos. Podemos tener el mejor reglamento del mundo, pero si no lo aplicamos, de nada sirve. Voy a poner un ejemplo. Hoy creemos y vamos avanzando en la seguridad, es innegable, pero nos estamos confiando y cada vez vemos más vidrios entintados, vidrios oscuros. Cuando hace tres años, bueno, por una cuestión de seguridad esto meramente fue prohibido. Hay que aplicar el reglamento, que la gente entienda, hay que hacer los copartícipes de que a todos nos conviene tener buenos estos reglamentos, pero que a todos nos conviene respetarlos, y el que no, bueno, que a la autoridad, antes de estar pensando en la reglamentación y homologación y mejorarlos, pues en la aplicación de los mismos de los que ya tenemos. Como cada miércoles, el alcalde Pedro Salgado Albaguer presidió el programa Línea Directa, donde esta vez atendió a los vecinos de residencial Casa Bella. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.